robando toda tu información para cometer cualquier acto criminal les voy a explicar por qué ustedes han cometido dos grandes errores y es que ahora los delincuentes están actuando de la siguiente forma ellos lo que están haciendo es enviar un mensaje a nuestro whatsapp diciendo y haciéndose pasar por una persona de un agente de whatsapp donde nos envían un mensaje diciendo que estamos actualizando nuestras condiciones políticas de privacidad te hemos enviado como mensaje texto un código de 6 dígitos de verificación que debes enviarnos por este medio si no envías este código o abandonas el intento se generará una suspensión indefinida de tu whatsapp ¿qué pasa aquí? nos están solicitando el código de 6 dígitos de verificación vamos a tomar el riesgo de enviar nosotros este código de verificación de 6 dígitos para que ustedes se den cuenta como estos delincuentes se roban nuestros datos en un momento aquí nos llega el código de verificación como pueden ver ya lo tenemos como mensaje de texto entonces yo lo que voy a hacer es coger este código y lo voy a enviar directamente a este supuesto contacto de whatsapp aquí vamos a enviarle entonces el código y este es el segundo gran error dar este código de verificación miremos, mire, 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 por ejemplo acá aquí mire, tu número de teléfono ya no está registrado con whatsapp en este teléfono esto puede ser porque lo registraste en otro teléfono como se dan cuenta aquí ya los delincuentes prácticamente tienen el uso de nuestro celular tienen el control total de nuestra cuenta de whatsapp están haciendo uso de nuestra información, de nuestros contactos para cometer cualquier hecho o cualquier acto criminal entonces si yo le doy ok ya me saca directamente de la aplicación y entonces cualquier familiar, amigo o persona que ustedes conozcan que hayan caído en esta trampa o que vayan a caer lo que tienen que hacer es lo siguiente vengan por acá entonces vamos a desinstalar whatsapp desinstalamos whatsapp y vamos a instalarla nuevamente desde nuestra tienda de aplicaciones pero que vamos a hacer mientras se instala whatsapp vamos a hablar un poco con mi amigo digo que el día de ayer le hicieron este fraude y una amiga de él cayó en este acto criminal miremos Sebas si mira lo que pasa es que hace dos días en las horas de la tarde me llamó un compañero llamado Alberto Alberto me llamó diciéndome que necesitaba dinero lo cual yo le respondí que yo no necesitaba el dinero porque él dijo que le había llegado un mensaje al whatsapp de mi parte y colocar el código de verificación cuando volví a entrar me di cuenta que ya le habían hablado a muchos de mis contactos de mi celular en especialmente a Alejandra una compañera de la oficina que lastimosamente ella si realizó una consignación a esa cuenta y perdimos el dinero por favor no caigan en estas trampas hay que estar muy alertas con esos ciber delincuentes porque en cuestión de minutos se nos pueden robar gran cantidad de dinero a sus familiares entonces una vez tenemos acá el whatsapp ya instalado vamos a abrirlo le damos a aceptar y continuar y vamos a ingresar nuestro número de teléfono entonces 0434 listo en estos momentos entonces vamos a proceder a recuperar nuestro whatsapp tenerlo nuevamente bajo nuestro control aquí entonces whatsapp claro que nos va a decir que un mensaje de texto que nos va a llegar el mismo código de verificación o que nos llame como se pueden dar cuenta ya re enviar mensaje en 7 horas porque ya ha sido utilizado el primer código que fue el de los delincuentes nosotros vamos a darle a llamar vamos a esperar un momento porque esto siempre se demora un poco por temas de seguridad por temas de políticas de whatsapp también se demora un poco aquí ya nos llegó el mensaje de verificación y